Los vecinos del edificio de la calle Luna 32, más conocido como Palacio de la Infanta Carlota, de titularidad municipal desde 2011, van a solicitar una reunión con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, para pedirle una solución a la actual situación de desalojo inminente. En unos días simplemente llega una notificación a los vecinos diciéndoles que en 10 días tienen que desalojar el edificio sin ofrecerle ninguna solución evitacional y diciendo que hay una situación de riesgo, etcétera, que no hemos podido comprobar. En este sentido ha detallado que en el edificio viven 300 personas, de las cuales 50 niños que se encuentran escolarizados en el barrio. Para evitar el desalojo de sus viviendas y como última medida, los vecinos han solicitado una entrevista con el primer edil de Madrid para exigir una solución habitacional. Y creemos que en un ayuntamiento las instituciones no pueden actuar de esta manera, como si fueran caseros, desaprensivos y sin alma. Necesitamos que el ayuntamiento se reúna con los vecinos, vamos a pedirle, estamos recogiendo fibras para pedir una entrevista con el alcalde para que haya una solución para esta gente que vive aquí. Este edificio ha sido el centro de varios reproches entre los distintos partidos que han ocupado el Ejecutivo de la capital. En 2017, la exalcaldesa de ahora a Madrid, Manuela Carmena, criticó la anterior gestión del PP con el Palacio de la Infanta Carlota ante su incapacidad para poder solucionar el problema de la ocupación. Los vecinos están hartos de la situación y confían en encontrar una solución antes de verse en la calle.